La entrevista Prime. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en la entrevista Prime, en nuestra señal 24-7 de actualidad o en Meganoticias Ahora. La situación que ha vivido parte del país, pero especialmente la región metropolitana, con estos cortes del suministro de energía eléctrica, que se han prolongado mucho más allá de lo conveniente, de lo entendible, de lo razonable y de lo justificable, ha provocado la indignación no solamente de quienes todavía han estado viviendo la falta de electricidad, quienes la tuvieron durante el fin de semana, es decir, esa ausencia de la luz, sino que también de los alcaldes. Queremos conversar con la alcaldesa de Peña Olén, quien además es la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, que está junto a nosotros. Muchas gracias, alcaldesa, por acompañarnos en la entrevista Prime. Bienvenida, buenas noches. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, alcaldesa, primero, si es posible tener una mirada general de los problemas, de a cuántas personas ha afectado, en lo que ustedes hasta ahora han podido recopilar, que se mantienen hasta este momento en términos de falta del suministro de energía eléctrica, para luego ya empezar a entender cuáles son las acciones que ustedes pretenden realizar. Sí, lo primero es que desde un primer momento, cuando se informó las familias que estaban o los números de clientes que tienen las empresas afectadas, nosotros teníamos dudas respecto de ese reporte y pusimos en cuestionamiento cuántas de esos clientes efectivamente estaban por comuna, porque no nos cuadraban las cifras, eso lo hicimos llegar a la SEC, y fue uno de los temas que han fiscalizado también respecto de la reportabilidad. Y esto tiene que ver con que las personas trataban de entrar a la página para reportar una falla y estaban caídas, o los sistemas estos que tienen a través de WhatsApp y otros, por lo tanto, ese es un primer tema. Luego de aquello, ha ido progresivamente volviendo el suministro, pero de manera muy lenta, y además la empresa no ha cumplido con las expectativas. Es decir, yo he estado en reuniones acá en Senapred, estuve desde el primer momento, en las primeras reuniones, y aquellos compromisos que se asumieron desde la primera reunión que tuvimos el día sábado, a hoy día, la verdad es que si bien se ha ido recuperando el servicio, entiendo que hoy día la región metropolitana solamente está cerca de los 140.000 clientes, dice la empresa, un total de 240.000 a nivel nacional, pero así todo, no se ha cumplido la expectativa, y eso es muy complejo, porque hoy día estamos hablando del día ya, desde el día jueves, estamos a fines del día lunes, y por supuesto que hay muchas familias que todavía no tienen suministro, ahora volvió a llover, se podrían generar nuevos incidentes, y además vuelve el frío, que es muy complejo para todos los temas que las personas sin suministro, el tema de la calefacción y otros, que hace aún más compleja la situación. Ahora, ustedes en esta reunión con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿qué conclusión sacaron después de ese encuentro? A ver, nosotros fuimos en particular a hacer, primero que nada, un reclamo, un reclamo formal, digamos, por escrito, para efectos de lo que es la fiscalización de la empresa, en los puntos que nosotros como municipio hemos detectado como falencias, respecto del trabajo de la empresa, transparencia de la información respecto del número de clientes afectados, en la demora, en los tiempos de reposición, y por ende, el trabajo de cuadrilla, el desconocimiento absoluto respecto de dónde había cuadrillas trabajando, y los tiempos de reposición, la falta de información total y completa para poder decirle a la familia, mire, sabe que usted va a estar sin luz hasta el lunes, hasta el martes, hasta mañana, ninguna información que nosotros pudiésemos transmitir a las personas, retransmitir, y por último, falta de asistencia técnica en los territorios para poder, por ejemplo, desconectar cables, etcétera, en lugares donde tenemos árboles caídos que estaban tapando calles, vías públicas, y que eso nos impedía poder trabajar y sacar el arbolado de esos lugares porque no llegaban los técnicos a decir, mire, este sector ya está seguro para el trabajo de las personas que hacen la mantención del arbolado. Vamos por parte, ustedes han pedido información que sea primero transparente y segundo verídica, no solamente sobre los tiempos para la reposición, sino que fundamentalmente de la cantidad de personas que se han visto afectadas porque persisten algunas dudas sobre la información que ha entregado la propia empresa. ¿Es cierto, primero eso, si ustedes tienen estas dudas sobre la información que ha entregado la empresa y si es así, ¿qué le dicen desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que el estamento no que lo tiene que fiscalizar? Bueno, lo que nosotros preguntamos es por qué existen estas diferencias. Por ejemplo, en la mañana, para darte un ejemplo, estaba que es más fácil de corroborar, estaba el alcalde de Alhue. En la página web de la SEC decía que había cinco clientes de Alhue sin suministro y el alcalde reportaba más de 120. Entonces, una diferencia significativa. Piensa lo que es eso a escala. Alhue es una comuna rural pero pequeña en términos de cantidad de clientes. Nosotros hicimos nuestro propio cadastro en Peñalolén donde sacamos las diferencias y no nos cuadraban las cifras porque nosotros conocemos por manzanas sensales cuántas personas viven en ciertos lugares y solo en un sector había más de 1.200 familias y reportaba para todo Peñalolén 2.500. No cuadraba para ninguna parte. Y lo que la SEC en el fondo nos dice es que lo que ellos publican en la página web es lo que las propias empresas reportan. Por lo tanto, también les solicitamos que tiene que haber un contrachequeo de información para verificar. Entiendo y por lo que ha expresado ahora hace un poco rato atrás en un punto de prensa el subsecretario y la superintendenta es que efectivamente se le está formulando cargo a la empresa y uno de los cargos tiene que ver por la falta de transparencia de la información de los clientes que han reportado como clientes sin suministro. Cuando la cifra no le cuadra no le calzan existe vemos el margen del beneficio de la duda de que eventualmente el catastro hecho por la propia empresa sea erróneo pero no necesariamente adulterado es decir que ellos no tengan tampoco todo el registro de las personas que se han visto eventualmente afectadas uno dirá pero bueno es como obvio debería estar en línea bueno no sé si va a estar en línea si no hay luz por lo tanto pregunto si eventualmente ese catastro que usted dice que ponen entre bichos porque no le calzan la cifra según los cuadrantes de las manzanas ¿no? es distinto a lo que les entregó la empresa en cuestión tenga que ver más bien con la incapacidad que ha tenido la propia compañía no la exculpa de su responsabilidad pero que no sea de mala fe Sí, yo creo que no es mala fe efectivamente yo creo que falta de información que las propias compañías tienen y esto tiene que ver con algo muy sencillo que a pesar de que estamos en el siglo XXI el digitar de alguna manera es por decirlo así manual ¿qué quiere decir eso? que hoy día poca cantidad de domicilio en nuestra región en el caso de NEL por ejemplo tienen medidores digitales la gran mayoría todavía tiene los medidores antiguos por lo tanto la única manera que la empresa tiene de saber si tiene o no suministro son de dos formas técnicamente es medio complejo pero son dos formas una el llamado telefónico del vecino que dice estoy sin luz y el segundo es porque ellos por ejemplo si hay una falla en una red pueden calcular a cuántos clientes surte esa red entonces ellos entre este cálculo que es estimativo que tiene que ver oye esta red cubre tantas familias y si se repara las vamos a reponer eso mismo además de la información de cada persona que reporta entonces ¿qué es lo que pasó en este episodio? que como colapsó el sistema tampoco había reportabilidad o sea hubo un minuto que las familias no pudieron reportar que estaban sin luz por lo tanto la empresa quedó con una información preliminar pero no toda la información respecto de sectores que no tenían el suministro ya déjeme llevarla entonces a la siguiente pregunta ¿cree usted que existe una manera para ante eventuales nuevos eventos de esta naturaleza que podría corregir esta falencia no digo el que no se corte el suministro de energía eléctrica ya vamos a hablar de eso como podríamos eventualmente evitar que una situación como esta se siga generando porque se replica y se repite o sea esto ya ha ocurrido cuatro veces en el año en la región metropolitana pero para que al menos la empresa en cuestión tenga una respuesta más rápida ¿hay alguna idea de cómo esto podría hacerse para que la reacción sea más eficiente y al mismo tiempo más eficaz? Bueno el tema de los medidores digitales además que ya existen que no tengo claro por qué no se extendieron después a todos los clientes no sé si tiene que ver por un tema de que podían subir las tarifas no lo sé pero probablemente esa es una medida de las más obvias y lógicas que pudiera servir perfectamente para poder hoy día se ocupa la telegestión para temas de iluminación para otros por lo tanto en este sistema claramente la telegestión es algo que debiera estar instalado ya en todos los domicilios de la región y donde las empresas todas aquí estamos hablando no solo la empresa mayoritaria en la región metropolitana como es Enel sino que también la que surta zonas mayoritariamente rurales y algunas de las metropolitanas como el CGE y lo mismo para otras empresas que están en el resto del país Alcalde si yo hago un poco de memoria recuerdo que el debate que se generó a partir de los llamados medidores inteligentes fueron fundamentalmente tres y van a estar disponibles en cantidad es decir tener la suficiente dotación de medidores inteligentes pero fundamentalmente estaba asociado al costo de la instalación y quien pagaba el costo de la instalación ese fue uno de los grandes debates y lo segundo si efectivamente esto encarecía también el costo que tenía que pagar en la cuenta el usuario teóricamente no porque era mucho más preciso respecto de la utilización propiamente tal de la energía eléctrica pero ese debate fue lo que finalmente terminó generando este desincentivo a instalar los medidores inteligentes que ahora parecen ser bastante prioritarios cuando nos encontramos con una situación como esta eso sí lo primero es que además es la empresa la que tiene que instalarlo finalmente tiene que ver con calidad de servicio y no cargárselo al cliente ese yo creo que fue el principal problema como tú lo recuerdas sí efectivamente hubo harto debate respecto de si efectivamente iban a subir las cuentas de la luz porque iba a ser una medición más precisa yo lo que entiendo y lo que se comprobó finalmente es que no tenía que ver con el consumo pero sí obviamente podía aumentar los costos el tema de la instalación del aparato en cada uno de los lugares yo creo que eso es inevitable y que hoy día por supuesto que va a haber que hacerlo si es que se quiere tener información oportuna ¿quién lo grave de esta situación? porque uno dice bueno números más números menos uno toma decisiones las autoridades tomamos decisiones en virtud de la información y tener información subrepresentada de lo que está pasando en una comuna puede ser un hecho gravísimo sobre todo para efectos de determinar los sectores que están siendo afectados en nuestras comunas en el caso nuestro es una comuna muy diversa donde hay sectores de grandes extensiones de vivienda social por ejemplo que dependen del suministro de agua junto con el suministro eléctrico porque este tipo de edificios no cuentan con generadores como si cuentan en edificios de personas con mayores recursos por lo tanto tenemos un problema doble agua y luz también porque nos permite resolver otros temas desde el punto de vista logístico cuántas personas sacamos a trabajar cuántas personas electrodependientes requieren de asistencia o sea es un tema gravísimo creo yo más que porque no es un dato más o un dato menos sino que son miles de personas y probablemente tuvimos la información errada durante todo este tiempo o sea hubo muchas más personas sin suministro de las que se nos informó alcaldesa usted representa a varias comunas y la realidad ha sido la misma cortes de luz en algunas más en otros menos pero se cortó el suministro de energía eléctrica en bastos sectores de la región metropolitana uno de cuatro hogares estaba sin suministro el día viernes esto fue una situación por cierto bien compleja déjeme preguntarle sin embargo que frente a esta realidad cuánta responsabilidad tiene la municipalidad respecto de los árboles antes de que hablemos los árboles antes de que hablemos los árboles déjeme preguntarle primero si usted tiene claro cuáles son las razones por las cuales se cortó el suministro de energía eléctrica yo sé que lo primero que se tiende a pensar es el corte en el tendido eléctrico pero también hubo transformadores que explotaron algunos postes que cayeron no necesariamente por culpa de los árboles sino que por el viento si usted tiene claro qué es lo que provocó estos cortes de energía eléctrica bueno aquí pasan varias cosas hay un tema técnico también que no se ha explicado mucho porque probablemente la magnitud de la emergencia ha hecho que se vayan dejando de lado algunas cosas pero una de las cosas principales es que todo el tendido eléctrico está sobre postes que no solo soportan el cableado de la electricidad están soportando por algo que la empresa cobra en este caso las empresas de distribución le cobran a la empresa por ejemplo de telecomunicaciones apoyarse en sus postes y si tú ves un poste Juan Manuel si tú lo partieras abajo en el poste te vas a dar cuenta que los postes no están apoyados en una estructura extremadamente firme y eso tiene que ver por el riesgo de accidente y para que una persona si choca con un poste no termine falleciendo producto de que te topas con un muro entonces tienen medidas de seguridad que son acorde a una ciudad y por eso que el poste no está bien además con los terremotos por otras cosas tiene que tener un pequeño movimiento para justamente que no se quiebre en el camino entonces ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? cayeron árboles sobre el tendido eléctrico este tendido eléctrico cayó de manera absolutamente brutal se quebraron los postes la mayoría de ellos tú los ves y están quebrados ni siquiera es que se cayó el poste sino que se quebró y finalmente el peso que tenían es uno de los factores por supuesto que también el arbolado pero nosotros reportamos muchas veces a las empresas que el arbolado que está en riesgo en la zona y a veces se demoran dos y tres meses en venir a hacer las podas que corresponden porque nosotros ese tipo de arbolado no lo podemos intervenir por seguridad de nuestros trabajadores o de las empresas subcontratadas que tenemos para efectos del manejo de arbolado por supuesto que también puede haber una responsabilidad de un privado también hay árboles que cayeron desde sitios privados hacia la vía pública pero ahí también hay un problema que hay muchas personas que no tienen los recursos para poder podar un árbol y además se produce una inconsistencia o un absurdo y es que yo como municipalidad no se lo puedo ir a sacar además tiene un costo alto para nosotros salvo que el árbol se caiga arriba de la casa de alguien o se caiga a la calle o sea cuando ocurre la emergencia lo puedo sacar pero antes de eso aunque vaya a ser un peligro no lo puedo sacar porque está en un sitio privado ahí tenemos un vacío y también por supuesto falta de recursos para poder hacerlo ahora evidentemente que uno de los problemas que provocó esto es la caída de árboles o ganchos de ramas de árboles sobre el tendido eléctrico que provoca el corte de los cables o derechamente el quiebre como dice usted de los postes y hemos tenido un gran debate hace mucho rato sobre varios elementos el primero la responsabilidad sobre la poda de los árboles que dice recae sobre la empresa la municipalidad y en caso de que el árbol esté dentro de la casa de los vecinos si es que el árbol tiene ramas que dan hacia el tendido eléctrico ¿cuánto están cumpliendo las municipalidades y los vecinos su propia responsabilidad en mantener los árboles distantes del tendido eléctrico? a ver cuando el árbol está en contacto directo con el tendido eléctrico quien es responsable de su despeje es la empresa de distribución eléctrica no la municipalidad nosotros nos encargamos del arbolado urbano que está fuera de ese radio de acción y por lo tanto cuando caen ramas frente a un tendido o sea si hubiesen caído rama no hubiese sido ningún problema o sea la reposición es rápida aquí cayeron árboles a la vía pública en el fondo y que sacaron estos postes de cuajo y fue lo que generó esta situación tan catastrófica imposible de poder obviamente hacer una reparación inmediata que es lo que se hace generalmente se demora algunas horas en reponer el servicio dicho eso los municipios estamos haciendo también grandes esfuerzos nosotros en el caso nuestro y yo sé de otros municipios también hemos hecho catastro de todo el árbol urbano hemos hecho nosotros hemos hecho corte no sé si tú conoces pero en el sector de Quilín por ejemplo nosotros tuvimos que cortar todo el arbolado que había que era maravilloso que daba una tremenda sombra pero que estaban todos los árboles en mal estado los cortamos todos los calamos fue muy polémico y lo tuvimos que hacer igual déjeme preguntarle por eso porque también hay un informe que creo que es de la Universidad de Santiago que dice que cerca del 40% de los árboles que hay en la región metropolitana están viejos enfermos o secos y que por supuesto esto también contribuye a que el árbol sea mucho más débil al momento de enfrentar o el peso del agua lluvia o bien las corrientes de viento y por lo tanto es más fácil que el árbol caiga sobre el tendido eléctrico a pesar de que las ramas no necesariamente lo estén tocando ¿qué responsabilidad tienen las municipalidades en tener efectivamente árboles enfermos viejos o secos? bueno nosotros lo que hacemos en ese caso es hacer un plan para ir talando pero de manera progresiva porque estos son recursos para talar un árbol llevarlo disponerlo en vertedero contratar las cuadrillas es recursos que muchas municipalidades por supuesto no tienen otras las tienen de manera acotada ¿qué es lo que hicimos nosotros? nosotros hicimos un plan anual para ir sacando los árboles que estaban en mayor peligro aquellos que revisten digamos mayor peligro para la ciudadanía para el tema eléctrico etcétera y también notificamos a algunos privados que también pudimos verificar que su arbolado estaba en riesgo de poder caer a la vía pública pero claramente esto es un tema de recursos esto es como los hoyos de las calles o sea yo puedo hacer el catástrofe hacer diagnóstico cualquier universidad los que quieran pueden venir todos a hacer diagnóstico pero diagnosticar es bastante más barato que resolver y resolver significa poner recursos para hacer y sacar todos estos árboles que están en mal estado y además te agrego a eso algo que conversamos con el gobernador de la región metropolitana Claudio Rego es que tenemos un problema que el cambio climático y la sequía que enfrentó nuestra ciudad durante bastante tiempo generó que muchos de estos árboles que se veían físicamente bien de lejos por decirlo así o verdes están en su interior ya deteriorados por la sequía y por la falta de agua de las napas subterráneas etcétera por lo tanto ahí vamos a tener que enfrentar algo que probablemente el mismo gobernador nos va a poder ayudar el gobierno regional para generar quizás algunos recursos para diagnósticos para enfrentar esta situación y poder tener más recursos para poder llegar a talar estos árboles de manera más rápida más masiva y por supuesto también financiar la reforestación porque nuestra ciudad requiere y el aumento de temperatura que tengamos arbolado para bajar las temperaturas en nuestro barrio yo puedo entender el argumento de la falta de recursos indudablemente pero así como se le argulle se le grime y se le exige a la empresa en él que asuma su responsabilidad también se puede hacer lo mismo respecto de la autoridad comunal la responsabilidad de mantener árboles en buen estado y que estos árboles por supuesto no terminen cayéndose con una cierta facilidad yo sé que lo que ocurrió el viernes o la noche del jueves es algo que escapa digamos a la cotidianidad las rachas de viento fueron mucho muy superiores al promedio que generalmente enfrenta la región metropolitana pero hemos tenido otras oportunidades de hecho los tres eventos anteriores no tuvieron esas rachas de viento y simplemente se cayeron producto del peso del agua lluvia entonces también hay una responsabilidad de los municipios más allá de la carencia de recursos que muchos de ellos sabemos tienen pero en el fondo no los exime de la responsabilidad de mantener árboles en buen estado para que no se terminen desplomando sí pero Juan Manuel la gran diferencia es que nosotros no somos una empresa con fines de lucro a nosotros se nos asignan unas cientos de miles de responsabilidades sin recursos y nosotros tenemos que hacer maravillas somos una dueña de casa que con el sueldo mínimo resuelve entonces nosotros no tenemos fines de lucro nosotros no recibimos utilidades no los exime de la responsabilidad es una responsabilidad muy diferente por cierto pero es es una responsabilidad muy diferente no, no nos exime por supuesto que no nos exime sí estoy de acuerdo no nos exime pero quiero decirte que la realidad es muy distinta porque tú a lo imposible nadie está obligado yo no puedo pedirle a un municipio sobre todo a los más pequeños a los que tienen menos recursos que hagan cosas de las cuales no tienen recursos para resolverlo por ejemplo el escaneo de árboles tiene un costo importante para escanear su situación para resolver ahora yo te quiero mencionar sí que aquí hay una gran responsabilidad de las empresas porque todos los municipios hemos reportado y te puedo pedir a cada alcalde que me traiga el listado de árboles y de situaciones que hemos reportado a las empresas de arbolado que está entorpeciendo las vías eléctricas y que constituyen un riesgo y eso ellos lo tienen que intervenir y te puedo asegurar que había un listado dependiente que probablemente si le pido a cada uno de los alcaldes que lo mande lo podríamos transparentar ahora hay otro problema que usted mencionó al pasar pero me gustaría recuperar en la conversación y es que efectivamente además tenemos a los postes sosteniendo una gran cantidad de cableado adicional al que transmite la energía o transporte la energía eléctrica pero mucho de ese cableado hoy día ni siquiera se está utilizando estos cables que quedan abandonados una empresa de telecomunicaciones de operadora de cable de televisión en fin que al final termina siendo basura en muchos de esos casos y existía una iniciativa que en su momento se denominó Chavo Cables que fue promulgada hace 5 años pero que todavía ni siquiera tiene reglamento para su aplicación ¿cuánto de la responsabilidad del espectro político en este caso del Congreso le atribuye el Congreso y también el Gobierno a una cuestión como esta? porque obviamente que el poste carga con un peso adicional de cables que además ni siquiera se están usando bueno efectivamente hay una responsabilidad del ejecutivo de los ejecutivos porque esto además se viene arrastrando ya hace bastante tiempo y desde el gobierno anterior y que este gobierno también entiendo ha tratado de sacar adelante pero que esto ha ido y vuelta de la Contraloría porque tiene que ir a toma de razón se le hacen observaciones vuelve y la verdad es que la tramitología y por decirlo así la burocracia ha impedido que se dicte rápidamente este reglamento que lo que va a permitir es poder tener claridad absoluta respecto de una serie de temas que la ley Chao Cables no resuelve plenamente es verdad que diría yo puedo ir con una empresa pero de común acuerdo ir a resolver algunos puntos y podemos hacerlo de buena voluntad y varios municipios lo hemos estado haciendo en algunos lugares como iniciativas pilotos pero para poder implementar realmente la ley Chao Cables poder cursar multas poder hacer lo que tenemos que hacer ese reglamento todavía no está en vigencia y eso ha impedido que podamos desarrollar un trabajo mucho más efectivo con todas las empresas para eliminar el cableado de estos postes Alcaldesa por último porque en este menester no de tener que ir en ayuda de estas familias que todavía se encuentran sin suministro de energía eléctrica primero déjeme preguntarle ¿qué le dice la autoridad que es la fiscalizadora? ¿qué ha dicho la empresa? ¿y qué es lo que cree usted que va a ocurrir con las familias que todavía no reciben la reposición del servicio? A ver primero la entidad fiscalizadora se fue a constituir hoy día que es la SEC a la empresa para requerir información in situ de aquellas cosas que se nos estaban señalando en las mesas técnicas para corroborar que esa información era real efectiva y concreta a raíz de aquello entiendo que la entidad reguladora o sea fiscalizadora decidió formular cargos a la empresa por incumplimiento en el servicio en distintos ítems que señaló la superintendenta luego de eso lo más importante es reponer el servicio y para eso la empresa tiene que manifestar en este caso al gobierno cuáles son los nudos críticos que está teniendo hoy día para poder resolver el problema entiendo que están trayendo personal del extranjero maquinaria del extranjero para poder resolver los temas supongo que ahí requerirán apoyo y ayuda de aduanas del ministerio del interior etcétera de relaciones exteriores para resolver rápidamente esos puntos y así sucesivamente o sea la empresa es la que tiene que decirnos qué más necesita para poder resolver este problema y cómo colaborar el resto de las instituciones que estamos involucradas en esto nosotros los municipios hemos estado en todo aquello que se nos ha pedido sacando el arbolado despejando vías conteniendo a los vecinos y lo que se nos señala es que de aquí al miércoles recién se podría tener repuesto casi la totalidad del servicio a la región metropolitana al menos y en el caso del resto del país son distintas empresas pero al menos la región metropolitana podría ser de aquí al miércoles ¿acciones judiciales? ¿usted es partidaria de las acciones judiciales contra la empresa? absolutamente yo creo que las compensaciones que están establecidas por ley son absolutamente insuficientes porque esto se trata de una empresa que es monopólica y por lo tanto no tiene incentivos de la competencia que tienen las empresas cuando tienen la posibilidad de competir con otras en calidad de servicio por lo tanto aquí el ente regulador primero tiene que ser muy fuerte el ente fiscalizador tiene que cursar las multas que correspondan y tienen que doler las multas y por el otro lado también existen las acciones judiciales o aquello que puede intermediar el CERNAC y por eso mañana nos vamos a ir varios ya más de 20 alcaldes están confirmados para asistir al CERNAC en la mañana en una reunión con el director del CERNAC para ver la alternativa que se nos ha planteado y que se nos ha propuesto de iniciar una acción colectiva para de procedimiento colectivo con la empresa para lograr las compensaciones e indemnizaciones que corresponden Carolina Leitao alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades conversando con nosotros esta noche en la entrevista a Prime muchísimas gracias alcaldesa y todavía nos queda un trecho por recorrer hasta que se logre reponer completamente el suministro de energía eléctrica a esta gran cantidad de familias gracias alcaldesa por darse el tiempo en medio del tráfico que la ha mantenido tan ocupada gracias Juan Manuel buenas noches buenas noches y a ustedes también muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en nuestra señal 24 7 de actualidad Meganoticias ahora que estén muy bien y nos encontramos en la próxima entrevista a Prime unözal a a a a a a a ¡Gracias!